¿Cuál es tu sensación, una Liga 1 que parece hasta el momento no tener rumbo con este confrontamiento entre los clubes del fútbol peruano y la Federación Peruana de Fútbol? La incertidumbre siempre mata, digo. La incertidumbre es un... genera nerviosismo, genera preocupación. Creo que todos con respecto de temas laborales, por lo menos para quienes nosotros representamos, quieren una certeza, una tranquilidad, quieren saber si finalmente pueden firmar o no con clubes, qué problemas van a suscitarse o no, etc. Entonces, esa intranquilidad claramente que nosotros venimos anunciando hace mucho, porque esto no es un tema nuevo. Nosotros ya estamos por tres oportunidades, después de haber aguantado, incluso varios ratos hemos salido a pronunciarnos, a decir que no vemos un consenso en cómo van a manejar los clubes, sus derechos comerciales de televisión, y eso nos preocupa, porque cuando uno no ve en consenso, pues hay una guerra anunciada, crónica de una guerra anunciada. Entonces, nos preocupa sobre manera cómo va a terminar esto de cara a los intereses de quienes trabajan en los clubes, que son los futbolistas. Y sientes, como tú mencionas, que es el inicio o lo que se puede dar, como tú dices, una guerra anunciada, porque ¿han recibido alguna comunicación por parte de la Federación o tal vez alguna idea para poder solucionar el tema? No, justamente, bueno, nosotros como gremio no. Estamos al tanto de lo que está sucediendo porque estamos constantemente en comunicación con los diferentes actores. En este último tramo. ¿Con los equipos? Con todos. Hemos tenido en todo este proceso, nos hemos sentado con la Federación, pero hemos estado desde un principio ahí, incluso desde parte de las comisiones de competiciones y de fútbol profesional, con los clubes, no con el 100% de los clubes, pero diría que con la mayoría, hablar sobre el tema. Con 1190 nos hemos sentado a conversar un par de veces, con el consorcio nos hemos sentado a conversar varias veces. Y lo hemos seguido haciendo conforme han ido avanzando los temas para entender qué cosa estaba sucediendo y cómo... Entender todas las partes. Para entender todas las partes. Finalmente nosotros, si bien no somos un actor directo, porque son los clubes los que tienen que vender estos derechos, o los que tienen estos derechos comerciales, o que los tiene la Federación, o cuanto hay como querramos explicarlo, pero nosotros tenemos evidentemente una responsabilidad y es asegurarnos, como dije en algún momento, en algún ejemplo medio tonto, que papá y mamá no se peleen. Finalmente nosotros nos responsabilizamos por todos estos hijos, digamos este sistema, y tiene que haber un acuerdo. Nosotros no queremos un divorcio, no queremos un conflicto, no queremos una división, porque eso va a terminar generando en que los hermanos se separen. Y eso nosotros como gremio, como hermandad, no lo vamos a permitir, no lo podemos permitir. Entonces lo que solicitamos siempre es pónganse de acuerdo, encuentren una vía, y una vía pronto, porque los tiempos apremian, porque las fechas se van acercando, porque tenemos un horizonte de inicio de pretemporaje. Ya iniciaron algunos, y inicio torneo un 13 de enero, y no vemos esto resuelto todavía, por eso es que veníamos anunciándolos desde hace varios meses. No es un tema de ahora, ¿no?, claramente. ¿Y te sorprende la postura de la Federación? Porque ya hay equipos que están con un contrato, o con el consorcio, incluso hay un dinero de promedio y una mejoría, ¿no? ¿No lo sientes como una locura o algo descabellado? Porque al recibir una mejoría económica, es una mejoría en general para el fútbol peruano. Sí, bueno, ya hay varios puntos de vista, sí. No quiero entrar a, digamos, a detallar de que el tema económico finalmente sea el que empujó o no una decisión. Es un tema de un modelo, un modelo nuevo que se plantea, pero para tú plantear un modelo nuevo, tienen que haber formas adecuadas para plantear un cambio. Hay una estrategia, debería haber existido una estrategia de cambio, ¿no?, en donde tú convenzas a los actores que van a ser parte de ese cambio y estén de acuerdo con ese cambio. Porque siempre digo yo, la Federación, si bien es el ente rector del fútbol peruano, uno escoge una junta directiva en la Federación, los clubes y las departamentales, y nosotros, digamos, ahora los grupos de interés y los futbolistas, escogemos una junta directiva para que represente los intereses de todos. Y evidentemente tiene que haber un consenso con respecto de esos intereses. No hay. ¿Correcto? Entonces, imponer un modelo nuevo sin una aceptación generalizada ya es imponer el modelo nuevo, no es convencer. Podríamos haber llegado al convencimiento de que el modelo puede o no funcionar. Ya a este punto no hay cómo saberlo porque no hay un consenso y porque claramente los que no están de acuerdo con ese modelo dicen exactamente lo que tú hizo. Yo estoy teniendo incluso una posibilidad de una mejora económica, yo no quiero ese modelo. Y ya está. Entonces, la preocupación nuestra es, ok, tienes a un grupo de clubes que no quieren el nuevo modelo, y acá hay un tema legal de por medio, que creen que con todos los argumentos, que tienen las razones para poder ampliar, digamos, su contrato por el contrato vigente habla de una posible renovación, y acá que se metan zapateros o zapatos los abogados a determinar. Este, es mi percepción también, o sea, yo tengo un contrato en donde he quedado contigo, aunque puedo renovar, entonces, la persona que me había dado la potestad de hacer un contrato contigo no me puede decir ahora que ya ese contrato no vale, o que no. Esa es mi versión, pero yo no soy abogado, y no me meto en eso. En todo caso, es, bueno, ahora que ellos han tomado la decisión de renovar, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a insistir con el modelo nuevo? ¿Puede funcionar el modelo nuevo sin estos clubes? Entonces, la federación, entonces, ¿qué va a hacer al respecto? Con respecto a la liga, ¿qué va a hacer al respecto de estos clubes? Tiene que sentarse, evidentemente, a resolver esto y encontrar el equilibrio, la salida, o el cambio de rumbo, para que haya un consenso nuevamente y las cosas sigan funcionando. Esa opción de descender o de desafiliar no es una opción, por lo menos, viable para los ojos de esa fábrica. Y que no se puede dar, creo yo, ¿no? Porque el otro día lo escuchaba, ayer lo escuchaba Baldovino, y él decía que la FIFA no puede desafiliar, incluso con Mebol tampoco, no puede desafiliar a un equipo, al menos por este tema, por este problema. Y digamos que sí se pudiese, asumiendo que se pudiese, te compro, entiendo que el reglamento no permite ese tipo de desafiliaciones por ese tipo, pero asumiendo que eso sucediera, desde el punto de vista de los jugadores de fútbol, ¿estaríamos hablando de 250 o 300 jugadores de fútbol que se quedan sin trabajo? No, eso no. Ese es un modelo que claramente los otros 750 no van a permitir. Claro, yo lo escuchaba, Baldovino, y por eso te decía, porque él lo decía, ¿no? La FIFA no puede desafiliar a Clues por esos temas. Desafilia cuando comete una falta o una decisión de un órgano jurisdiccional, ¿no? Digamos que este no es el caso, ¿no? Sí, sí, correcto. Pero en todo caso, igual, este... Ok, no desafiliar, imagínate el descenso de categoría, que tampoco entiendo que sea un reglamento de FIFA se podría, o que tampoco es un argumento. Lo intentaron poner en el reglamento a última instancia, en el reglamento de Liga 1. O sea, digamos, ¿es como asustar, digamos? ¿Lo sientes así? No lo sé. Yo lo que sí siento es que esto ha sido un... Esto es un proceso fallido. No por fondo, sino por forma. Porque en el fondo podemos ponernos a discutir si el modelo era bueno o no. Sino la forma en cómo se está llevando a cabo termina haciendo el modelo no viable. Esa es mi opinión. Para ti es un modelo que no es viable. Mi opinión como presidente del gremio y mi opinión como Roberto Silva Pro, espectador y, vamos a decir, no cómplice, pero partícipe de todo lo que hemos vivido en los últimos meses. Es un modelo que ya no es viable, ¿no? En estas circunstancias. No porque el modelo per se no sea viable, sino porque no hay un acuerdo y porque hay clubes que no lo quieren. No hay un consenso. No hay un consenso, que es lo que venimos diciendo siempre. Pero que parezca aburrido que lo repitamos. Pero tú no puedes generar un cambio si las personas que participan y toman decisiones de cambio no están de acuerdo con el cambio. Pero es que porque no te genera estabilidad, ¿no? En las razones, ¿no? Algunos pueden hablar de estabilidad, otros pueden hablar de confiabilidad, otros pueden decirte de cómo va a ser el modelo de gobernanza en este tipo de tema colectivo, la independencia, la seguridad, la confianza en los demás, en la confianza de la capacidad comercial de lo que se está proponiendo, porque no se está vendiendo, se está proponiendo una sesión para que alguien comercialice y te ofrece traer una cantidad cuando tú ya tienes una cantidad asegurada. Eso es un modelo incierto versus algo seguro. La gente que te dice, ponlo incierto, va a ser mejor. Y hay gente que te dice, prefiero no arriesgarme. Entonces, hay aversión al riesgo, ahí no. Bueno, podemos discutir mil cosas y cosas que hacen sentido y que no hacen sentido. Nosotros, como gremio, después de haber ya hecho todas las fichas sobre la mesa y haber conversado con todos los actores, ya vemos que esto a estas alturas no es viable. Esa es nuestra posición, ojo, es nuestra manera de ver las cosas. Creo que tenemos derecho a tener una manera de verlas y una posición. No somos dueños de la verdad claramente, pero creemos que ya no. Y creemos que podía haber sido quizá viable, quizá, si las formas hubiesen arrancado de manera distinta y mucho antes. O si se hubiesen planteado procesos de cambio por etapas, por ejemplo. Sabiendo que tienes un grupo de clubes que todavía tienen un contrato vigente. haciendo incluso participar a los actores presentes, al consorcio, dentro de este proceso incluso, por ejemplo, y etc. O sea, hay un montón de cosas, hay un aprendizaje de esta situación. Lo cierto es que a estas alturas de la vida y a estas alturas de la historia, con la leche derramada, ya no... ¿Sientes que es una decisión muy apresurada, muy a la loca, muy a la apurada? No, yo creo que era una... ¿Te refieres al nuevo modelo? Sí, o sea, tomar la decisión rápido, ¿no? Porque me dices con algo mucho más de tiempo, algo más planificado. Bueno, la decisión tiene un buen tiempo de plantear un cambio, pero el proceso no ha sido el correcto. El proceso y los plazos no han sido los correctos. Creo que esto tenía que haber planteado con un par de años de anterioridad, estableciendo, o hoy establecer una ruta con este nuevo modelo, pero estableciendo pasos determinados para que uno empiece a encontrar un equilibrio y que los actores se convenzan que les conviene al fútbol peruano un cambio de esa naturaleza, con todos los bemoles, con todas las pros y contras, las ventajas y desventajas, porque todos los modelos tienen sus pros y sus contras. Me imagino que ustedes como gremio han recibido llamadas de un poco de incertidumbre, ¿no? De qué es lo que va a pasar el año que viene, ¿no? Sí, como te decía, los chicos se preocupan porque quieren saber qué va a pasar con los clubes que están de un lado o del otro lado. Sin contrato con el consorcio, digamos. O sin contrato o con contrato, porque los que tienen contrato con el consorcio, los que no tienen contrato vigente, dice esto. Los que tienen contrato vigente están ahí, no hemos recibido grandes llamadas de ellos, pero de los que van a tener contrato porque renuevan o porque quieren saber qué va a pasar con el torneo en general, si te llaman y te preguntan, claramente no tenemos, después de lo que hemos hablado, una respuesta clara que darles, más allá de decirles esto que estamos hablando. Muchachos, vamos para adelante porque igual, pase lo que pase, siempre tenemos que estar juntos y es la consigna que hemos tenido desde hace muchos años desde que el gremio se creó y que ha sido la fortaleza que hemos tenido para poder asegurarnos que las decisiones que se van tomando de a pocos a nivel de las cabezas del mundo del fútbol respeten los derechos de quienes trabajan en él. Ahora te pregunto, si es que hay una sanción a uno de los equipos por solidaridad, lo han conversado, ¿podría haber una para en el fútbol? Siempre puede haber. Por solidaridad en cuanto a futbolistas, ¿no? Siempre que las razones ameriten el acto... O sea, ¿se podría dar una huelga? Siempre se puede dar. Siempre que creamos que es un acto injusto, siempre que creamos que los jugadores están quedando... A ver, hubo un ejemplo de haber un club que descendió el año pasado por temas de decisiones del TAS, temas deportivos. Es difícil que nosotros hay que defenderlos cuando hay un órgano jurisdiccional que termine una decisión y, en fin, termina haciendo unos cambios y hay que ver cómo logramos paliativos para que las cosas... Para que sean menos los que sufran el daño de las consecuencias. Eso es distinto. Pero acá no, ¿no? Acá hay un... O te sometes a mi modelo o... O te sanciono. O te sanciono, ¿no? O no estás cumpliendo con los requisitos. Que eso no está bien, claramente. Entonces, las cosas son distintas. Como una amenaza. Yo lo quiero llamar condicionamiento. Es más bonito, más elegante, menos conflictivo. Pero es un condicionamiento. Y la pregunta es si tú me puedes condicionar a algo así. Y esa es la discusión. Como esa discusión no se va a resolver, los futbolistas no podemos permitir... Ah, no, pues entonces no importa. Tomémonos un par de años de gracia para que se resuelvan y una vez que lo resolvamos... No, pues esto no funciona así. Entonces, quienes son las cabezas, digamos, hablo de federación, hablo de clubes, las cabezas. La federación finalmente termina siendo una representación de los clubes también, finalmente, ¿no? Las cabezas que tienen que preocuparse porque el fútbol peruano tenga su continuidad y siga como un mercado económico importante para ellos, siga como industria, tienen que sentarse y colegiadamente decir... Bueno, al final estamos entrampados en esto y tenemos que tomar una decisión antes de que esto se caiga, ¿no? Y esa es la preocupación que tengo yo hoy. No siento todavía... Que haya ese interés. Parte de los clubes una preocupación palpable y es que ya a mí se me empieza a hinchar la vena porque, digamos, finalmente estamos hablando de la industria y pareciera que, digamos, tú mencionas la palabra huelga, como que el gremio y los jugadores sean los que terminen siempre metiendo el trancón. ¿Pero lo has pensado así o prefieres todavía como no pensar en eso y que es una decisión muy apresurada? No somos apresurados para tomar esas decisiones. Pero... Si no va a tener otra opción... Lo que pasa es que está latente... Claro, está latente... Si no hay de otra va a tener que darse. Se va a tener que darse, seguramente, porque es algo latente. Pero espero, digamos, y que es el... Espero que los clubes de alguna manera tomen un protagonismo, todos, se junten, discuten, se agarran a discusión, a golpes de ideas, vamos a decir así, no como la vergüenza que hemos visto en el Congreso, pero se agarran, digamos, a discutir y logren finalmente una posición y con esa posición le dían a la federación, bueno, esta es la decisión que hemos tomado. Y la federación, pues, que finalmente representa los intereses de los clubes, tome el discusamiento que sus asociados o sus miembros quieren que se tome con respecto a la liga. Acá no pongo las departamentales porque estamos dando la liga profesional. Entonces, tengo que hablar de los clubes, los interesados, digamos, en que esto funcione como tiene que funcionar. Entonces, y además, tienes que también ponerte a pensar en el tema comercial. Tienes a los clubes grandes, digamos, que tienen un valor comercial. La vez pasada hablábamos de eso y decían, oye, no, no es por ni minimizar, ni subestimar, ni menospreciar a los clubes más chicos. Pero hablando desde el punto de vista comercial, hay empresas que tienen un porcentaje del mercado muchísimo mayor y son los que le dan valor comercial. Estamos hablando de alianza, de universitario, de alianza y universitario. El Sporting Cristal también. El Sporting Cristal es un menor porcentaje. Pero más de alianza y de universitario. Unianza y universitario. Son los que más mueven. Se llevan, no sé qué porcentaje de la torta, ustedes saben más que yo de eso, pero del 80, el 90% de la torta lo tienen ellos dos. Y finalmente, si queremos generar un modelo en donde esto se venda colectivamente, tienes que tener a esos dos participantes y no que vendes. Entonces, eso es un tema de razonamiento básico. De criterio, ¿no? De criterio, nada más. Y no los tienes. Tienes a uno un contrato vigente y el otro que está... Entonces, por eso yo digo, el otro modelo, ¿qué tendría que pasar para que funcione? Porque, ¿qué vende? Claro. Con el respeto de Sporting Cristal, de Cienciano. Pero es la realidad. Y te diría, de Cienciano, que es un club que jala, pero que también está de este lado del consorcio. De Melgar, que es un club que jala, que ha tenido resultados internacionales importantes y nos ha dado alegrías hermosas estos últimos años, que también está del lado del consorcio. Entonces, ya no tiene mucha lógica, digamos. Es un tema de criterio, sin conocer mucho el asunto. Y hay un incertidumetro también, porque no se sabe cuándo es que empieza el torneo, ¿no? Con este problema. Porque está pactado, y lo hablamos antes de entrar al vivo, para el fin de semana del viernes 13 de enero, ¿correcto? El fin de semana de la quincena de enero, exacto. Pero todavía no está confirmado. Esa fecha no debería moverse. Y por eso, y por eso, y no golpeo el escritorio para que no suene feo, por eso espero, digamos, una respuesta y una acción de parte de los clubes. Podemos tomar nosotros, pero nosotros no nos corresponde, no es nuestro tema por ahora. Digamos, no es nuestro tema por ahora, porque hasta ahora no hay una afectación real, concreta, hacia los trabajadores. El día que la haya, como tigre al cuello. El día que la haya. Hoy no la hay. Hoy le corresponde a los clubes, creo yo, tomar una postura, y si es necesario, convocar a una reunión, o a una asamblea, si quisieran, y discutir este tema, que es el principal, es alucinante. Sí, claro. Yo creo, la verdad que estoy, pero alucinado, como el tema más importante, digamos, del fútbol, pero no sé si me preguntas, son los derechos de televisión, porque es el ingreso más importante que tiene la industria. Es el más importante, correcto. No es el club, de repente el ingreso más importante, tiene los clubes grandes, es parte, su presupuesto importante, pero la industria, es el pedazo de la torta más importante, son los derechos de televisión, para que la industria funcione. Y pareciera que esto es light. A mí se me cae la cabeza, yo trato de que la venda no se me hinche, por respeto a la gente, pero no comprendo. O sea, el tema más importante, tiene que haber estado en la agenda, desde el día uno. Lo sientes muy blandito. Lo siento muy, mantequilla sobre pan. O sea, lo siento ligero. O sea, ahorita, los actores importantes, los actores del fútbol, los clubes, tendrían que estar sentados, en una mesa, desde hace cuatro meses, discutiendo este asunto, y no cerrando su sesión, hasta no encontrar, el resultado. O sea, no sé qué están esperando. La última, Roberto, y te agradezco. Este tema te hace, o te hace regresar a, hace varios años, en el fútbol peruano, 2003, por ahí, en épocas movidas del fútbol peruano. No, yo creo que las circunstancias se han cambiado bastante. El fútbol, a pesar de que avanza lento, avanza. La formalidad, a pesar de que todavía queda mucho tramo por recorrer, se va ganando. El nivel de endeudamiento que existía, y respeto a los contratos que existían hoy, esta no es mucho menor. No que no existe, porque igual existe, pero es mucho menor. No que no hayan deudas, pero es mucho menor. Está mucho más controlado, hay un sistema de licencias que ayuda, que esto funcione, que haya un seguimiento, que haya un reglamento, que haya unas canciones, y que esto termine tratando de funcionar mejor que antes. Hoy la asamblea de la federación está democratizada, ya podemos participar los futbolistas dentro. Entonces, el esquema ha cambiado, digamos. No lo veo igual que hace 20 años, ni hace, ni el 2009, ni el 2012, cuando hicimos tan buen trancaso. Hoy obedecen otras cosas, este, y nosotros siempre vamos a buscar el tratar de solucionarlo a través de la conversación, del diálogo, del procesamiento, de información, del entendimiento, y de la toma de decisiones. ¿Cómo tiene que funcionar? En función de una estrategia, lo que sea. Y si no lo vemos, este, y nos termina afectando, vamos a saltar. Esperemos que no llegue el punto en que... Que no se llegue a eso. Exacto. En que esto termine siendo tangiblemente una afectación directa con los deportistas. Listo, Roberto. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por aclararnos la situación.